Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me tené que te debes al bien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el bien de dominar, una abusadora Ella como sabe te devorir Si no tienes experiencia te enamoras Una especialista, para que te ponga Ella a la vista, va a hacer ticera Uno mensurista, que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presera, dale, presera Si ya no estamos juntos La mujer mega aldea, mami Presera, dale, presera Que poco solo viste mucha india en la aldea, mami Presera, dale, presera No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presera, dale, presera Ahora tú te lo sabes porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Presera, dale, presera Si ya no estamos juntos La mujer mega aldea, mami Presera, dale, presera Que poco solo viste mucha india en la aldea, mami Presera, dale, presera No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo, mami Presera, dale, presera Ahora te esperes pa' porque otra me desea Dile Yo soy soltero, mami Y tú presera Yo saco otra baila Y tú presera Tú comes en todos lados Y me presera Si tienes sueño, ma Porque presera Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Daddy El Ien Da, da Da, da Daddy Yankee, yo Come on Oh 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 Oh